Me hice cargo de tu luz Que desde afuera es tan hermosa Me vi hundido en lo azul De todo el cielo de Mendoza Seguí la ruta y caminé Cantando a punto de caer Me hice imagen de tu cruz Cortando todo el viento sana Tu noche pareció preciosa Y el día se mostró sin fin Sin fin Me hice cargo por mirar Colores de tu piel tan rosa Es duro olvidarme de vos En este trampolín de rocas Igual me quedo con tu boca Que sabe derretir dolor Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.